Hoy en día la idea de ser saludable está de moda, por eso hay que buscar alternativas de comida que salgan de lo habitual. Una de estas, sin duda, es la comida vegana, o sea, nada que venga de los animales. Y vamos a empezar en La Condesa. Este lugar ofrece un menú muy variado de este tipo de comida. Vamos a romper con el paradigma de que la comida vegana no sabe bien. Bueno, pues ahora sí que ya nos metimos hasta la cocina, donde la chef René Solari nos va a preparar un risotto almendrado de calabaza. El risotto obviamente lleva calabaza, va a llevar este arroz, que es un arroz arborio. Para mantecar, vamos a usar un poco de una crema de almendra, que es de nuestra producción. Y vamos a hacer con estos ingredientes que son almendra y semillas de calabaza. Vamos a usar un caldo de verduras dulce. Lo importante para hacer un risotto es que hay que mezclar continuamente, porque este tipo de grano de arroz necesita sacar todos los almidones para crear esa cremosidad. La particularidad es que es un platillo totalmente vegano. No hacemos uso de ningún tipo de producto de origen animal para realizar este risotto. Es por eso que este risotto almendrado de calabaza es nuestro número uno en el top tres de platillos veganos. Vengan a probarlo, se los recomiendo. Vamos a probar hoy entonces unas enchiladas de camote en tortilla azul. Les pongo camote. Las verdulagas, ¿no las cueces antes? Aquí promovemos mucho la comida cruda. La comida cruda mantiene todos sus nutrientes. Las enzimas se mueren con el calor y son las que nos ayudan a digerir los alimentos. Y entonces sigue echarle la salsa, ¿no? Lleva también nuezada con cilantro, miso y cebollita. Yo les recomiendo que vengan a probar esas enchiladas aquí a Cocuichía porque la verdad están espectaculares. Muchas gracias a ellos. Gracias a todos. Bueno y aquí ya tenemos listas unas pacoras de papa con chutney de menta. ¿Verdad, Ricardo? Cuéntanos, ¿cómo se preparan estas pacoras? Bueno, pues la pacora, como te comentaba, pues es una verdura rebozada en harina de garbanzo. Entonces corta la verdura, después la rebozas en la harina de garbanzo, después la frías en guí. El guí es una mantequilla clarificada. Y después pues ya la acompañas con un aderezo, en este caso fue un aderezo de menta. Se llama chutney. Ya se lo puedes encima y después pues ya lo puedes disfrutar, ¿no? Atrévete a probar este tipo de comida que además de sana, es muy rica. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!